¿Qué tan poderoso es Edward Webbin? Antes de nada Nakama, agradecería que le dices al botón de seguir y un like. Es el hijo autoproclamado de Barro Blanca, Edward Newgate, y uno de los Shibukais. Sus poderes han sido alabados por Kizaru, que ha comparado sus habilidades con las de un Barro Blanca más joven, su supuesto padre. Fue capaz de derrotar sin ayuda 16 tripulaciones de piratas afiliados a Barro Blanca, incluidos los piratas A.O.